Y tenemos el A1 número 3, así que amigos aficionados Aquí sale Sergio Pérez Avante, solamente no dan una carrera Tenemos media entrada, media otro mar turno en el equipo de los Pericos de Puebla Después de esta pausa, continuamos con más Baseball Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más El asfalto vibrará con los mejores participantes Segunda carrera nocturna, tribuna comunicación, 5 kilómetros 20 de julio, 8 de la noche, vía Tlizcayotl Inscripciones en todas las tiendas Mister Tenis Además, todos los corredores tendrán la oportunidad de llevarse Un auto último modelo Enciende tus pasos con la segunda carrera nocturna Tribuna comunicación, 5 kilómetros Regresamos al Parque Hermano Zerdán para este cierre del primer episodio En el segundo juego Con un, dos, tres, tenemos tres outs Tenemos dos entradas y media y con esta repetición Vámonos a la pausa, después de la pausa continuamos con más Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más El asfalto vibrará con los mejores participantes Segunda carrera nocturna Tribuna comunicación, 5 kilómetros Quinta de julio, mucho de la noche Vía Tliscayotl Inscripciones en todas las tiendas Mr. Tenis Además, todos los corredores tendrán la oportunidad de llevarse Un auto, último modelo Enciende tus pasos Con la segunda carrera nocturna Tribuna comunicación, 5 kilómetros Viene su lanzamiento ¡Vámonos! ¡Fai, fai! Señor Pérez Lo gozó El señor Sergio Pérez Adelson Pérez De Pérez a Pérez La mirada retadora por parte del pitcher Lo domina Tenemos cuatro entradas y media Dos por cero ganando el equipo de Monclova ¡Vámonos a la Ponce y continuamos! Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida La vida es más Cuando el sol aún no nace Usted tiene la herramienta ideal Para comenzar el día bien informado A través de la 1250M La mejor Y 98.7 X a Puebla Tribuna de la mañana De lunes a viernes Con dos voces cercanas a usted Luis Fernando Soto Y Gabriela Cruz Tribuna comunicación Fuerza en medios El asfalto vibrará con los mejores participantes Segunda carrera nocturna Tribuna comunicación 5 kilómetros 20 de julio 8 de la noche Vía Tlizcayotl Inscripciones en todas las tiendas Mister Tenis Además Todos los corredores tendrán la oportunidad De llevarse Un auto Último modelo Enciende tus pasos Con la segunda carrera nocturna Tribuna comunicación 5 kilómetros Así que amigos aficionados Vámonos a esta parte baja Ahora vendrá la última oportunidad Para el equipo de los Pericos de Puebla En esta séptima entrada Seis en tras y media Veniendo el equipo visitante Dos por cero Vamos a una pausa Y continuamos Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Cada vez más negocios se suman a nosotros Para ayudarte a realizar tus pagos De manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlat y Bansefi Forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro Como pagar en nuestras sucursales Y más cerca de tu domicilio En Megacable Conectamos tu vida El asfalto vibrará con los mejores participantes Segunda carrera nocturna Tribuna comunicación 5 kilómetros 20 de julio 8 de la noche Vía Tlizcayotl Inscripciones en todas las tiendas Mr. Tenis Además Todos los corredores tendrán la oportunidad De llevarse Un auto último modelo Enciende tus pasos Con la segunda carrera nocturna Tribuna comunicación 5 kilómetros Séptima entrada Séptimo episodio De matar o morir Para los locales Pericos de Puebla Que están perdiendo Dos carreras por cero Ante los aceleros Los Pericos de Puebla En esta séptima entrada Seis entras y media Menos del equipo visitante Dos por cero Vamos a una pausa Y continuamos Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Cada vez más negocios Se suman a nosotros Para ayudarte a realizar tus pagos De manera rápida y cómoda Banamex, Bancomer, Inverlats y Bansefi Forman parte de nuestros establecimientos afiliados Es tan seguro Como pagar en nuestras sucursales Y más cerca de tu domicilio En Negacable Conectamos tu vida El asfalto vibrará Con los mejores participantes Segunda carrera nocturna Tribuna comunicación 5 kilómetros 20 de julio 8 de la noche Vía Tlizcayotl Inscripciones en todas las tiendas Mr. Tenis Además Todos los corredores tendrán la oportunidad de llevarse Un auto último modelo Enciende tus pasos Con la segunda carrera nocturna Tribuna comunicación 5 kilómetros Séptima entrada Séptimo episodio de Matar o Morir Para los locales pericos de Puebla Que están perdiendo dos carreras por cero Ante los aceleros del norte Gonzalo Festas No teventes No teane Continúa Incluso Y yovere